Vamos a seguir avanzando, mira el gato, este gato antes me dio una llave Miau, me extraño Igual no era ese gato Por allí hay un coche que es una pasada, me voy a verlo Pues no estás mirando hacia el coche precisamente ¿Están todos listos para nuestro partido? No ¿No crees que deberíamos entrenarnos un poco más? Vale, vamos a guardar Porque han pasado cosas desde la última vez que guardamos Y vamos allá, a ver que tal Venga, deseadme suerte Esto probablemente acabe muy mal Pero al menos lo sabremos para Lo sabremos para el próximo capítulo ¿Vamos allá? Abuelo, la eliminatoria regional del fútbol frontier empieza hoy Pienso ganar y llegar a la final Espero que nos desánimos, abuelo ¡Que no estoy muerto! Vale, perdón Saca el lápiz Instituto Wild Hostia, les sale un árbol ahí en medio Pues han tenido que usar mucha tecnología para construir este sitio Yo no digo nada ¿Qué ha sido eso? ¿De dónde sale ese precioso, precioso alarido? Respeto mis gritos Soy Harry Savage, entrenador del Wild Con un entrenador así Los jugadores deben estar hechos unas bestias Ya, sucumbiréis al poder del equipo del fútbol instituto Wild Dicen que el equipo Wild se entrena en el bosque para tener la fuerza de los animales salvajes Eso no tiene ningún sentido, así que, suerte Son bastante brutos Mark, señale modales a estos salvajes No me lo dirás dos veces Vamos todos a para ellos Son diferentes a nosotros Odiémoslos Raimon contra Woodman Vale Vamos allá Entonces, mi formación parece ser esta No veo ningún gran problema con ella Aparte de que me han puesto Axel de defensa Jugadores Vamos otra vez Pero sí, tengo que ir con Axel E intentar el salto, ¿no? Es la única forma, supongo Vamos allá, Axel Tú sigues subiendo Lanzas el Axel ¡No! Cógela, sí, sí, sí Lo tenemos, lo tenemos, chicos Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Y... ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! La cámara se movió La cámara se movió Pásesela otra vez La cámara se movió No sé qué coño pasó Le iba a dar justo a... ¡Ah! Porque le... Vale Estaba tan centrado en darle a la pantalla Que me parece que con el nudillo de un dedo le di a la A sin querer Y entonces se centró el... Se centró la cámara en el balón Y entonces en vez de tirar a portería Pasé ¡Qué puta mierda, tío! Tenía la oportunidad perfecta ¡Oh, bien! Me hizo una falta Guay Venga ¡Chuta ahora! ¡Bien! 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 ¡No me falles ahora! ¡Vale! ¡Jack, vamos! La fuerza de Axel ha aumentado Axel ha recuperado todos sus petes ¡Jajajaja! ¡Así vi un peti colorado! Trampolín ¡Vale! ¡Qué bien de lo que somos capaces! Como me falla ahora el... El puto brócoli ¡Jack! ¡Jack! ¡No! ¡No puedo hacerlo! Sabía que no podría Puto Jack de los cojones Lo voy a tener... ¡Sabía! ¡Sabía! ¡Os lo dije! Sabía que iba a tener que hacer esta mierda dos veces ¿Y ahora qué pasa? Digaos lo que digas Es vergonzoso Tener que hacer de plataforma No dejaré que mi hermano vea esto ¡Jack! Oh sí, Bobby Que Bobby se ocupe Bobby es un gran defensa, ¿no? Puedo hacer el trampolín relámpago mejor que yo ¿Quién coño es Bobby? ¡No seas estúpido! Capitán Lo vergonzoso es no hacer nada y oír por patas Oh, vale Por primera vez este hombre está hablando como debería ¿Para qué te has entrenado tanto? ¿Para quedarme a la hora? No, ¿verdad? Mira, si alguien se ríe de ti ¡Mándamelo! Yo le mando a mi canal de YouTube ¿Mork? Pero si tu hermana no está haciendo nada Todo es historia de una técnica especial en un camelo, seguro No, no es verdad, Jack Venga, cuenta contigo Eres la estrella del Rayman, ¿recuerdas? ¡Shark! Y durante todo este rato ya le robaron el balón a Axel Y se fueron para abajo Jack, voy a ganar esta batalla Y protegeré a mi hermana Te necesito Sin ti no puedo hacer el trampolín relámpago Jack, por favor, cuento contigo Axel Vale, lo haré Uf, menos mal que no tuvimos que hacerlo dos veces ¿Qué rollo se están contando esos? Que hable todo lo que quieran Ya les hemos robado el balón y hemos marcado tres veces Voy a hacer el tiro que les dé la gana Que no les serviría de nada Les voy a enseñar Este es el Trapolín relámpago Vamos allá Durante todo este tiempo Ha pasado el tiempo del partido Porque tendría gracia si es así Vale Garra salvaje No la pares, no la pares, no la ¡Oh! Vale, estaba convencido de que le iba a parar ¡Guay! Ahí estamos Ahora si entran en furor nos vamos a la mierda Pero si no Podríamos ganar esta, ¿eh? Venga Podríamos llevarles ya dos goles Pero llevamos uno ¿Qué se le va a hacer? Vamos ya O sea, ¿ahora ya les puedo meter gol con cualquier cosa? ¿O tiene que ser trampolín relámpago siempre? Supongo que ahora ya vale cualquier cosa Como en el del oculto Venga Ahí estamos Pues continuemos Vale, llevamos 7-41 ¿Eso es lo que falta o lo que llevamos? Creo que eso es lo que llevamos, ¿no? Continuar el partido Dejadme que lo mire Bien, hay que seguir así ¡Bua! ¡Qué pena! Vale, estos son bastante más fáciles que el ocult Si esto es lo que tienen Otro polín relámpago ha funcionado Hemos metido gol Pero bueno ¿Cómo han podido saltar tan alto con esa técnica tan chorra? ¡Cocoroco! ¿Qué cojones? ¡Lo conseguí! ¡He podido hacerlo! ¡Vamos a meter más goles! ¡Ha saltado encima de él! ¿Lo habéis visto? Vale, perdón Vale Páralo Haga una cegada Está funcionando mejor el tío fuera del... ¿Cómo se llama? Fuera del modo de furor que adentro ¡Cida el partido! ¡Ah! ¡Les gané! Vale, este es... ¿Por qué matieron al oculto primero? Esto es clarísimamente una cosa mucho más fácil Porque sí, vale En esta tenía que hacer una configuración concreta Para poder meter gol ¿No? De acuerdo Eso pues tiene cierta complicación Pero es que en el otro Tenía que Marcar un gol en el primer tiempo Bueno, no necesariamente marcar un gol en el primer tiempo Pero para que te dé tiempo ¿No? Básicamente, en el otro tenía que Llegar hasta la portería una vez Fallar Bueno, podría hacerlo en el primer tiempo También podría hacerlo bien en el segundo Os diré como lo hice yo Tenía que llegar en el primer tiempo Y marcar un gol Antes de que ellos se pusiesen en modo tramposo Se ponían en modo tramposo En cuanto lo hacía Y perdíamos ya el resto del primer tiempo Y nos marcaban un gol Después en el siguiente Teníamos que llegar hasta la portería Fallar una vez Y entonces conseguir la configuración correcta Para poder acertar O sea que en el otro teníamos que Hacer las cosas a la perfección Al menos dos veces Aparte de otro gol Solo para poder conseguir dos goles Que eso implica que no te metan ningún gol real ¿Sabéis? Que solo te metan el tramposo Porque si te meten un gol real también Tendrías que marcar otro gol más Este partido era infinitamente más fácil Que el anterior O sea El anterior debería haber sido un partido De mediado del juego O final del juego ¿Sabéis? Tal y como estaba hecho Ya no puedo más Genial Hemos ganado la primera ronda Del campeonato de fútbol frontier ¿Cómo nos han podido ganar Estos tipos de ciudades En los que cabían de entrenamiento? Si, podríais, no sé Comer cosas sanas Y no vivir toda la vida En un puto bosque Sino en un lugar donde La humedad nos esté drenando Todo el día y tal ¿Qué queréis? La próxima vez nos desplomaremos Nos volveremos a ver Instituto Wild Y os mataré Vale Estadísticas Tiros Oposiciones Genial Enhorabuena Hemos ganado nuestro primer partido Jack Jack, eso ha Ha molado la tira Espero ser como tú algún día Empezaré a comer grasa Directamente pronto Jack Nos has mostrado De que eres capaz, Jack De ser pisoteado Lo has clavado, Jack Claro que sí Por algo es mi hermano Jack, eres un gran defensa Lo pillas porque estás gordo Sí, soy muy bueno Tampoco os paséis ¿Cómo os ponéis por nada? Bobby, tenemos que agradecerte esta victoria Tú fuiste el que encontró ese trozo de papel Gracias, Bobby No, no Si en realidad no hice nada Estáis muy contentos Por haber ganado vuestro primer partido No sé qué lo dice Pero no deberíais haceros muchas ilusiones Para el siguiente Uh, será nuestro siguiente rival Ah, es la tipa esta Lily Bueno, no se me importa ahora El partido de hoy ha sido muy interesante Así que Creo que debería involucrarme más Para vuestro próximo partido ¿Qué quieres decir? Quiero decir que me uniré a vuestro equipo Como gerente Perfecto Venga, ponte a entrenar Diez vueltas al campo ¡Todos! ¡Woohoo! ¿Lo qué? ¿Lo cualo? Esta victoria nos ha basado En el abandono de vuestros rivales Como con la Royal Academy Para llegar a la final nacional Tendréis que vencer siempre Haré lo que sea necesario Para que así sea Lo que sea necesario Bueno, disfruta del resultado Os van a disfrutar Aquellos a los que voy a... En fin ¿Qué es lo que planea Nelly? ¿Y por qué coger las rodilleras? Perdón ¡Vale! ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí, señor! ¡Woohoo! Aún sigo pensando en lo del camión Perdón Sí, esto... Han ganado su primer partido Sí, así es Me temo que ha rechazado nuestra oferta Entendido No sé quién es ¡Es el hermano! ¡Es el hermano pequeño de Jack! ¡Es el hermano pequeño de Jack! Las cosas no he ido como esperábamos Pero no importa Parece que nuestra única opción Es aplastar a los jugadores Que se interponen en nuestro camino Ya sabemos cuál es su punto débil Así que podremos aprovecharnos de ello En cualquier momento Eso es Su punto débil Es que están siempre agotados De tanto entrenar Ese niño es un super fascista La verdad es que me gusta La victoria lo es todo Ya sabes lo que hay que hacer Sí A sus órdenes Iría por las rodilleras Vale Muy bien ¿Quieres guardar tu progreso? Sí, nena Soy el mejor Oh, yeah Nadie me puede decir Eres el que peor juega a rango Porque hoy no he perdido ni una Ni una he perdido Sí, nena Sigo siendo mal Muy malo jugando Pero ya sabéis Nelly ¿Qué pasa? Debe ser algo muy importante Porque casi nunca me llamas Papá ¿Andas a pedirte un favor? Sí No hace falta que seas tan formal Te he dejado a cargo del instituto Y por tanto No hace falta que me consuelvas No te insultes nada Estén ¿Con puta coña? Has dejado a una niña En cargo del instituto Gracias papá Quería comentarte Que ahora soy gerente De un club de instituto Vaya pues Tienen una joya Que no se la merecen ¿Quiénes son los afortunados? Son los del club de fútbol ¿Qué? ¿El club de fútbol? Pero no querías acabar con él Bueno, sí Pero al invitarse a disolverlo No sería especialmente divertido ¿No crees? Por eso quiero pedirte un favor Nelly ¿Qué tienes pensado? Mientras buscaba Los archivos del instituto Encontré esto Eso es En fin Era joven Y ya sabes Ese chico se parecía un poco Una chica Y... Papá Primero me gustaría preguntarte Unas cuantas cosas más Uh Entonces a lo mejor El padre estuvo en el equipo Del Inazuma Eleven Cuando era joven O alguna mierda Episodio 4 Las pruebas del centro centella Vale Muy bien Pues... Creo que... Se acerca la segunda ronda De la eliminatoria regional Tenemos que entrenarnos mucho más Mark, Mark ¿Ahora Nelly es gerente Del club de fútbol? ¿Qué está pasando? No puedo creer Que la princesita del instituto Sea una de vuestras gerentes No es una persona Muy excesible Que digamos No es para tanto En realidad se abre de piernas A quien se lo pida Aunque a veces Si que es un poco seca Vale Todavía no sabemos Lo que pretende Por eso será mejor Que vayamos con mucho cuidado Pero no dijo Que le había empezado A gustar el fútbol Tras vernos jugar Le dais demasiadas vueltas Uh Ahora que digo Lo de demasiadas vueltas Sigue dando vueltas Al campo desde ayer ¿Qué tal vas Nelly? Es bueno A mi ¿Casa? ¡No! Quizás debemos Preocuparnos más de otra cosa ¿No lo habéis oído? Los malotes de Nostristi Se pelearon contra otro club de fútbol Y les dieron pal pelo Parece que tienen fuerzas sobrehumanas Estos estudiantes deben ser increíbles ¿Creéis que poseen poderes sobrenaturales Como todos los jugadores de fútbol del mundo aparentemente? ¿Poderes sobrenaturales? No será Mira por dónde ¿Quién es ese? Es Siro Poison Siro No, espera ¿Cómo era? Siro De Siro Poison No, ¿cómo era el nombre? Es Poison ¿Eres tu marca del club de fútbol? Eh, sí Pero, ¿tú quién eres? Aquí no Cualquiera puede oírnos Te espero en la casa del club Eh, ¿lo habéis oído todos? Van a ir a la casa del club Vayamos también Para seguir oyéndoles Mierda Mi plan era estúpido En serio ¿No os jode cuando en las películas dicen lo de No, no podemos hablar por teléfono Encuéntrate conmigo en no sé dónde? Y es en plan Si no podéis hablar por teléfono Porque se están escuchando Al decir Encuéntrate conmigo en no sé dónde Le estás diciendo dónde vais a estar Y básicamente aseguráis Que van a matar al contacto Antes de que le diga nada al héroe Oye, ese es uno de la banda de malotes de la pelea Marc, ¿has hecho algo para noquearlos? Nada que yo sepa Me dijeron que no hablase del club de la lucha Y no hay Oh, mierda Vamos a la caseta A ver qué nos cuenta Posdata Trae vaselina Vamos Vamos, Axel Se ha desbloqueado una ruta de contactos Bla, bla ¿Será por el nuevo niño este? Ni idea En fin Como decía Creo que lo vamos a ir dejando por aquí En este episodio me he subido la moral a mí mismo Porque no he jugado tan mal He jugado mal, pero he ganado Así que estoy contento ¡Chao! Hola a todos Aquí Rango en el siguiente capítulo de Let's Play Nathoma Eleven Continuemos En el último episodio Fui un super pro Y descubrimos el pasado de la hermana de Axel Soy mala persona Y en este Pues vamos a continuar la historia o algo No sé Nuestro objetivo ahora mismo parece ser Ir a la caseta del club Pero no nos han hablado de quién va a ser nuestro siguiente enemigo Ni nada Me imagino que habrá más tramas con otros personajes o algo O sea ¿Habrá tramas con los personajes que voy pillando yo? ¿O solamente con los originales del equipo? Porque los originales del equipo Como que paso mucho de ellos Para ser sincero Y la verdad es que no tengo ningún interés en que sean importantes ¡Mierda! Me olvidé de quitar al brócoli del equipo Bueno, no pasa nada Carr Brum, brum ¿Os atrevéis a jugar contra los miembros del club de béisbol? ¡Los vamos a machacar! Jugad al béisbol a lo mejor Pero estáis jugad al fútbol, idiotas Vale Mucho mejor así ¿Dónde va a parar? Este equipo es mil veces mejor Venga Vamos a... Ya se me estaba yendo la pinza Vamos al sitio Voy a volver a intentar buscar a Peebody Este lo estoy grabando después del anterior Así que si me habéis dicho el secreto de encontrar a Peebody Todavía no os he leído Pero... ¡Oh, Mark! Esta persona parece que dice... Literal... Dice que parece... Ah, parece que tiene algo que decirte Mark, está en oro tuyo Estoy intentando buscar a Peebody ¿Puedes esperar? Verás Necesito que ayudes a un colega ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¿Necesitas que lo entrene? Por supuesto Que empiece ya Desde que nos metimos en líos con una banda del otro instituto No ha vuelto a ser el mismo Lo único que quiere hacer ahora es jugar pachangas con todo lo que se le cruce ¿En serio? ¿Por qué le da un macarrillo por jugar al fútbol? ¿A mí qué me cuentas? ¿Vo que porque les derrotaron usando el fútbol y quiere aprender a hacer lo mismo? La única pista es que los tipos con los que peleamos Pertenecían al club de fútbol del Brain ¡Ese es nuestro rival para el próximo partido! ¡Qué casualidad! ¿Es cierto eso? ¡Wow! ¿Me ha saltado por encima? He visto las braggis Vale ¡Oh no Mark! Tienes que ver esto ¿Qué? ¿Estos braggas? ¿Las acabo de ver cuando saltaste por encima de mí? Brain domina Gano un amistoso por 9-0 en una perfecta exhibición técnica No sabía que el Brain era un equipo tan sólido Ni yo tampoco El Brain jugó en las semifinales del último campeonato regional contra la Royal Academy En aquella ocasión perdieron y estoy seguro de que no eran para nada tan fuertes como parecen ahora Hay algo raro en todo esto O sea que ha venido un nuevo estrella o algo Mi colega está en nuestra huelida En la parte de atrás del gimnasio Si le ganasen una pachanga seguro que se le despejará mollera ¿No se volverá todavía más loco viendo el poder del fútbol o algo? Gana el Mark tienes que hacerlo Man deberías ayudarle Quizás de paso también te interés de algo sobre el mismo misterio de Brain Pues es verdad Venga vamos allá Igual puedo pillar al Macarra para mi equipo y es bueno Ven con nosotros Axel necesitamos un crack para vencer Capitón yo también quiero ir Hay una tienda de chuches pasada a la guarida Si nos encargamos de esos brutos por fin podré comprarme golosiras Siempre pensando en lo mismo Mejor que acabemos con esto rápidamente para poder empezar el entrenamiento No es la pachanga en sí un entrenamiento Entrenamiento más ¿Sabes dónde está el gimnasio? Al este del campo de entrenamiento Vale Nunca vamos al campo de entrenamiento así que no lo tengo localizado pero guay Haced que mi colega vuelva en sí Entendido déjalo en nuestras manos Yo me adelanto cuento contigo Mark Pero llévame Puto Vamos a la guarida Pero antes vamos a ver si le mando a buscar a Pivo de otra vez Porque no me salió pero igual si le vuelvo a mandar ahora ya sí o algo ¿Sabéis? Porque ya hubo otro partido o algo Venga Mark espera un momento Nelly Ahora nos íbamos a decir la guarida ¿La guarida? ¿Sabéis que podéis dejar de entrenarse como así? Oye Que vamos a echarle una mano a alguien Ahora que soy vuestra gerente ¿No sabéis lo que espero de vosotros o los mejores resultados? Ya sabía que no cumpliríais con mis expectativas Menos mal que he venido preparada Desde ahora nuestro equipo va a usar un nuevo método para ser más fuerte Oh ¿Nos vas a botear? ¿Nuevo método? ¿A qué te refieres? Hay un montón de jugadores excelentes en los equipos a los que ya habíais ganado La verdad es que será más rápido reclutar a buenos jugadores Que esperar a que mejoreis entrenando ¿Y tú puedes conseguir eso? Pensaba que se negaría pero parece que le mola Con mis contactos me resulta muy sencilla descubrir dónde se encuentra cualquier jugador Vosotros solo tenéis que ir e invitar lo que suena al equipo Es una forma de fichar como otra cualquiera No nos hemos encontrado a nadie que yo diga Oh sí, quiero a este tío Así que... Bueno, quizás el portero del oculto estaría guay ¡Hey! Cállate Mark Convierta a tus rivales en aliados con este sistema Habla con Nelly para que invite a otros jugadores Entonces, ¿podremos incluir a jugadores del oculto del guay en nuestro equipo? Entonces Así que ya podéis esforzaros todos mucho Como os descuidáis que no sustituye a un antiguo rival Hasta después de ganarles nos van a perseguir Es que nunca podemos relajarnos en un momento ¿Qué dices? ¿No te parece genial que los jugadores de otros equipos ahora pueden unirse a nosotros? No, nunca cambiarás Esto será como una primera prueba No creo que mantengáis estas palabras más adelante A partir de donde estaré por aquí Así que ven a hablar conmigo si quieres que busque a alguien Vale Vamos a eso porque... No sé por qué motivo podría no querer a Mark De portero Pero en caso de que sea así Quizás porque el enemigo tiene a un pichichi que es fuerte contra tierra o algo así Pero probablemente me manden tener a Mark siempre porque es el protan Pero recuerdo que me dejaban fichar porteros en el tema de Celia Así que no sé Mark iba a decir algo pero le moví la cruceta sin querer y se fue No te preocupes No Yo quería concretamente al portero Los demás me dan muy igual Porque el portero era bastante guay Bueno, de hecho el portero del Wild también era muy guay O sea, qué mierda Todos son guays menos Mark ¡Ey! ¿Sabes qué es cierto? Dejando a gente con la que hablar Ah, ¿era este? Me pregunto si eres la persona al que estamos buscando Mierda No quería enfrentarme ya al tío Buster Se está portando de una forma un poco extraña, ¿no? Se está muriendo ahí clavado en el alambre de espinos Creo que quiere jugar al fútbol Ese es el sonido que hace la gente cuando quiere jugar al fútbol ¡Claro! ¡Juguemos! Siempre estoy dispuesto a echar un partido ¡Fútbol! ¡Jugar! Vale Venga, no tengo a la gente descansada Pero da igual ¡Ah, mierda! Vuelvo a tener al tío verde ¡Mierda! Odio al tío verde